Música Estamos aquí para precisamente presentar nuestro manifiesto y nuestra candidatura a, en este caso, al Parlamento Europeo con nuestros principales candidatos y candidatas. A mí me toca ser de telonero y presentar a Carlos. Para mí presentar a Carlos es difícil, porque cuando presentas a un amigo, cuando presentas a un compañero de carrera, siempre fue muy brillante, yo no. Pero cuando presentas a un amigo siempre se te hace difícil, ¿no? Porque cualquier cosa buena que puedas decir de Carlos es, bueno, pues claro, como son amigos. Pero los datos son objetivos. O sea, Carlos, no solo, además de su brillante currículum académico, sino su hoja de servicios, conoce la Administración Autonómica, fue director general de Asuntos Europeos, fue viceconsejero de Agricultura, fue vicepresidente del Cabildo muchos años y, por supuesto, presidente del Cabildo de Tenerife. Y en su momento, como además funcionario de la Unión Europea y funcionario del Cabildo de Tenerife, siempre entendió la política como una vocación de servicio, de servicio a la sociedad que te ha permitido crecer, desarrollarte y para dejar una sociedad mejor para sus hijos y para nuestros hijos y hijas de todos, pues la realidad es que siempre tuvo muy claro que la política tenía un camino de ida y otro de vuelta, ¿no? No solo conoce la institución, no solo conoce las administraciones canarias, no solo le avala un brillante currículum académico y profesional, sino que además, en un gesto de generosidad, pues se ha rodeado de un equipo de hombres y mujeres aquí, presentes, de todas las islas, porque lo que tenemos claro es que en Coalición Canaria estas elecciones no las tomamos en serio y no venimos a cubrir el expediente, venimos a contribuir y estoy absolutamente convencido de que la candidatura de Carlos y los hombres y mujeres que la acompañan aquí presentes pues es una auténtica garantía de solvencia para representar a Canarias en el seno de las instituciones europeas. Así que yo les dejo con Carlos, que insisto, desde aquí como Secretario General Nacional del Partido, le agradezco el esfuerzo que está haciendo a él y a todos los hombres y mujeres que tienen muchas responsabilidades, tenemos tres presidentas, presidentes del Cabildo en la lista y tenemos gente joven y experimentada también, pero desde luego hoy es un día importante, además aprovechando el Día de la Unión Europea, estamos celebrándolo y desde luego solo puedo tener palabras de agradecimiento y de compromiso de toda la organización con esta candidatura, que las elecciones, va a ser muy difícil que abremos hueco en tanto ruido, pero desde luego si tuviésemos que elegir a un equipo de hombres y mujeres para abrir ese hueco, sin lugar a dudas sería el que está aquí. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la presentación. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta presentación del manifiesto electoral de la candidatura y de nuestra propuesta política de cara a las elecciones europeas. Gracias a los medios de comunicación por estar hoy presentes en este acto, en donde, como ha dicho el presidente, el secretario general del partido, hoy se conmemora el Día de Europa. En 1950 se formuló la declaración Schumann, que es el aldabonazo para acabar con años de conflicto, de guerras en el continente, que es el acta fundacional casi de lo que hoy conocemos como Unión Europea y que cada 9 de mayo celebramos. Y hoy lo hemos querido celebrar también hablando de Europa desde Canarias, una Europa que tiene que ser diversa, que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio, una Europa de los pueblos, una Europa de los ciudadanos y de las ciudadanas de este continente, que mira también hacia el futuro en un entorno más complejo, más difícil, pero con mucho optimismo, que es el que tenemos también desde Canarias hacia Europa. Hoy vamos a presentar, por un lado, la candidatura. Es una candidatura que además refleja el elemento que queremos llevar a Europa, que es nuestra diversidad desde el punto de vista territorial. Están representadas cada una de las islas de Canarias y queremos que ese mensaje llegue a Europa. Un mensaje también para los propios ciudadanos y ciudadanas de Canarias, dar importancia a estas elecciones, que intervienen, aunque parezca que no, en el día a día de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y que, junto a otros partidos en el Estado, el Partido Nacionalista Vasco, Jero Abay y el PI de Mallorca, representan una propuesta plurinacional en el Estado español para defender la diversidad de cada territorio. Compartimos con esos partidos una visión de Europa diversa, en donde cada territorio tiene que formular sus propuestas para ir en un proyecto común, no uniforme, pero sí un proyecto común. El programa electoral que hoy presentamos, el manifiesto electoral, refleja esa realidad, esa realidad diversa, con un territorio canarias, que siempre ha sido entendido en Bruselas, siempre ha sido entendido en Europa. Yo diría que, además, la formulación de ese proyecto en Europa ha sido parte de lo que hoy consideramos como la identidad de nuestro pueblo. Esa particularidad, esa diferenciación, ese estatuto permanente de Canarias en la Unión Europea es parte de lo que somos como nacionalidad. Y también creo que hay que ser justos para reconocer que nuestra fuerza política, Coalición Canaria, ha sido actor principal, si no protagonista con el resto de la sociedad, para formular esos elementos diferenciales. Desde la aprobación del estatuto permanente, siendo Manuel Hermoso presidente de la comunidad autónoma, hasta la reciente aprobación del estatuto de autonomía de Canarias, en donde se consagra a nivel del derecho constitucional español, también esa posición de Canarias como región ultraperiférica, siendo presidente en aquel momento, don Fernando Clavijo. Ha habido un esfuerzo de nuestra organización para identificar a Canarias como un elemento propio, como una identidad propia dentro de la Unión Europea. Y eso es lo que queremos seguir construyendo. Seguir construyendo a través de propuestas en un mundo, como les decía, más complejo, más difícil, en donde hay cada vez más actores globales a los que la Unión Europea debe de, con los que debe de participar en el desarrollo de la sociedad, de la economía, del mundo. Una sociedad, sobre todo en los países más desarrollados, que también muestra, hasta cierto punto, un cierto descontento, ha aumentado la desigualdad dentro de las sociedades desarrolladas. Un mundo que se enfrenta también a un reto enorme, que es el del cambio climático, que genera también nuevos desafíos, nuevos problemas, nuevas oportunidades que hay que atacar, que hay que aprovechar. Un mundo que además está afectado por diferentes revoluciones tecnológicas, que también están modificando las relaciones sociales, las relaciones personales, las relaciones económicas, tanto desde el punto de vista local como desde el punto de vista global. Un mundo también lleno de más incertidumbres. En apenas 25 años de este siglo ha habido varias crisis económicas que se han ido concatenando, desde la crisis financiera a la crisis derivada de la pandemia. Situaciones que han generado un mayor nivel de incertidumbre e incluso, diríamos, que un aceramiento de las relaciones entre los distintos bloques, entre los distintos países, que también es un elemento, y lo estamos viendo con la guerra en Europa, de nuevo la guerra en Europa. Después de prácticamente un siglo seguimos con conflictos dentro de la Unión Europea, dentro del territorio europeo más bien, y que eso lleva a, como les decía, un mundo más difícil, más complejo. Y ese es el mundo en que también está Canarias. Es verdad, con un aliado importantísimo que debemos aprovechar, con el que debemos generar sinergia, que es la Unión Europea. Porque todas esas cuestiones que les comentaba con anterioridad generan en las islas elementos diferenciales también. Antes hablábamos de cómo Canarias ha ido construyendo su modelo de integración en la Unión Europea, reclamando trato diferencial en un contexto global. Los nuevos desafíos al que se enfrenta el mundo, al que se enfrenta la Unión Europea como actor global, también requieren de respuestas específicas para Canarias. El cambio climático. Desde luego que tiene desafíos propios en Canarias, que tienen que ver con el incremento de los niveles de los océanos, que tienen que ver con el incremento de los periodos de sequía, incremento de las temperaturas, el aumento también de las calimas extremas. Todos son factores que inciden en nuestras relaciones económicas, nuestras condiciones de producción, en las relaciones también sociales y económicas. Y por tanto, con un tratamiento especial también para Canarias, que viene derivado de que estamos en una franja subtropical, en donde nos afectan de una manera particular esas modificaciones derivadas del cambio climático y que requieren, incluyendo la respuesta ante fenómenos adversos o riesgos naturales, requieren de medidas específicas de acción por parte de la Unión Europea que debe ser propia para Canarias. y también el fenómeno migratorio, que es parte de ese proceso global en donde la mayor es desigualdad, el propio cambio climático, los conflictos derivan en un aumento a escala global de los movimientos de personas. La corriente, por ejemplo, migratoria entre Sudamérica y Estados Unidos se cuenta por millones de personas. Y aquí también nosotros tenemos nuestro factor, nuestro elemento propio, región fronteriza como otras, pero con una corriente, la ruta atlántica que está generando un drama humano terrible en la propia África pero también en la ruta hacia Canarias. Cerca de 6.000 personas fallecieron en esa ruta atlántica, los estiman las organizaciones no gubernamentales para llegar a Canarias. Una ruta que ya las propias entidades sociales, el propio Fuerzas Gubernativas, el Ministerio de Interior declara que este año es posible que se multiplique por dos el número de personas que van a llegar a las, van a arribar a las costas a las costas Canarias. Eso genera un drama humano y problemas específicos para Canarias vinculados, por ejemplo, a la pelea que estamos llevando a cabo para que el Estado reconozca que los menores no acompañados, los niños y niñas, a veces con ese nombre de menores, se nos olvida que son niños y niñas que llegan después de una travesía terrible a Canarias, necesitan un trato humanitario digno y que ese esfuerzo no solo lo debemos de hacer como estamos haciendo los canarios sin un solo conflicto racista, sin un solo conflicto xenófago en esta tierra, también requiere del esfuerzo del conjunto del Estado, también requiere el esfuerzo del conjunto de la Unión Europea. También en materia de crecimiento, Canarias ha tenido en los últimos años una pérdida de posición relativa en la Unión Europea en términos de PIB per cápita, es decir, de la renta, del nivel de bienestar en relación con otras regiones en la Unión Europea. Hemos perdido cerca de 6 puntos en los últimos 25 años después de haber progresado a principios de los años 90 en esa escala de cohesión de crecimiento económico. Eso tiene muchas explicaciones que no es el momento quizás de darlas pero en particular el crecimiento de la población que ha sido más fuerte que la capacidad que teníamos para crear empleos, el lento crecimiento de la productividad, la falta de diversificación económica, los problemas que quizás existan también en la cualificación de las personas en relación con las necesidades que tiene la oferta de trabajo. Todos esos son elementos que han derivado en una economía que no ha progresado en la cohesión, que ha aumentado los niveles de desigualdad y que tiene todavía tasas de paro superiores al 15% a pesar de los avances que ha habido en el último año. Necesitamos respuestas de la Unión Europea más eficaces a esa realidad. No nos podemos contentar con mantener las políticas, las acciones que a lo largo de estos años se han desarrollado en Canarias. Ha habido avances desde luego en ese tratamiento específico, pero necesitamos más. Y las nuevas perspectivas financieras cuya exclusión se empieza a abrir ya para que se aprueben a partir del año 2027, es una oportunidad enorme para que Canarias consiga también respuestas específicas a esa realidad que Canarias tiene con un menor crecimiento, aprovechando incluso mejor las oportunidades que nos da nuestro entorno, oportunidades que nos da cambios como los que voy a mencionar ahora, los cambios tecnológicos, que pueden ser una amenaza en algunos aspectos, pero que también es una oportunidad en la medida en que modifica nuestra renta de situación. Canarias es una región efectivamente alejada, efectivamente fragmentada, que tiene poco tamaño, que tiene poca capacidad para generar mercados, para generar economías, pero eso no es un valor absoluto, sino que cambia con la tecnología. En la medida en que el desarrollo tecnológico nos acerca a otros mercados, reduce la fragmentación, son oportunidades que Canarias tiene para desarrollar nuevos sectores. En el ámbito marítimo, el sector aeroespacial, el sector de las telecomunicaciones, el sector de los contenidos digitales, son sectores que en Canarias tienen ventajas claras y que a través de los cambios tecnológicos nos colocan en una posición de primer nivel para incluso desarrollar desde Canarias campeones europeos, propuestas empresariales, económicas, sectoriales que hagan de Canarias una primera referencia a escala global, una primera referencia a escala europea. Esos también son cambios que requieren de una acción específica. Todos esos desafíos y la necesidad de tener respuestas específicas para Canarias es lo que nos llevan de nuevo a presentarnos a las elecciones europeas, a hacer una propuesta propia que intente mejorar un trabajo que se ha hecho durante más de 25 años en el que muchos hombres y mujeres de coalición Canarias han participado, que han desarrollado medidas específicas para Canarias que ahora hay que completar porque los desafíos son nuevos, porque la realidad ha cambiado y porque Canarias necesita en esa nueva realidad medidas nuevas, particulares para las islas. Una revisión del modelo de integración de la Unión Europea que pase por ampliar el ámbito de especificidad de Canarias en la Unión Europea. De forma que manteniendo y reforzando el apoyo que tenemos a sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pesca y la industria, también trabajemos para tener elementos específicos en otros sectores, en otros desafíos como el cambio climático para Canarias. porque también necesitamos reequilibrar el balance de nuestro modelo de integración que está muy sustentado en el apoyo de sectores que necesitan ese apoyo para ser competitivos, que necesitan medidas específicas para compensar costes adicionales derivados de nuestra situación, pero también medidas específicas para sectores donde queremos ser competitivos, en donde tenemos capacidad para ser competitivos, apoyar medidas que ayuden desde el punto de vista financiero y fiscales a sectores en donde podemos ser buenos, muy buenos, podemos ser los mejores a nivel mundial y para eso también necesitamos apoyo de la Unión Europea. Medidas que vayan también y es un elemento que hay que abrir en la agenda política de la Unión Europea, ya el gobierno de Canarias liderado por Fernando Clavijo lo está haciendo en el ámbito del reto demográfico de la población. Eso es algo que ineludiblemente tiene que estar en la agenda de Europa liderado por Coalición Canaria desde Canarias para responder al reto que supone el crecimiento de la población en Canarias. También ahí tenemos que buscar medidas específicas para Canarias y desde luego también actualizar nuestro marco fiscal que data desde el año 1994, que estructuró nuestro régimen en materia de impuestos indirectos, en materia de deducciones fiscales y que requiere de una actualización junto a la que ya se hizo hace tres, hace cinco años con las medidas de carácter económico. Y eso requiere un esfuerzo importante también adaptarse al comercio electrónico, adaptarse a la nueva realidad tecnológica para que las medidas fiscales que Canarias tiene en favor de los residentes, de las empresas que actúan en Canarias mejore. Nosotros planteamos 44, en este marco general, 44 propuestas específicas para Canarias que vamos a ir desgranando a lo largo de esta campaña electoral que básicamente se orientan en tres ejes fundamentales. El apoyo a nuevos sectores productivos, al cambio climático, a la sostenibilidad de manera que la actividad productiva en Canarias tenga apoyo suficiente para los nuevos desafíos en los que está la Unión Europea. Un segundo bloque que tiene que ver con el crecimiento de la población, con la cohesión económica, con las nuevas oportunidades de manera que avancemos en la senda de la cohesión con el resto del territorio europeo en términos de bienestar, en términos de PIB per cápita, en términos de reducción de la desigualdad y un elemento que no ha tenido demasiado recorrido en la Unión Europea en los últimos años pero en el que queremos poner mucho énfasis y que hemos denominado frontera ultraperiférica. Creo que tenemos que hablar desde Canarias del valor que desde Canarias tenemos para ayudar y desarrollar y desarrollar nuestro entorno teniendo más presencia en el territorio de la costa occidental africana teniendo más capacidad para ayudar al crecimiento y de esa manera crecer nosotros y ayudar a crecer a los países que nos rodean. Son como les decía 44 propuestas que obviamente hoy no voy a poder detallar pero sí me gustaría señalar alguna de ellas que creo que son relevantes y que me gustaría hoy señalar aunque sea brevemente. En materia de política agrícola común ya lo hemos anunciado junto con el secretario nacional de agricultura del partido señor Quintero Narvay en relación con las medidas que queremos para el sector agrario. Es importante que recuperemos los sobrecostes que desde el año 2006 el sector agrícola y sector ganadero han tenido en estos últimos años casi el 50% incremento de costes queremos aumentar la ficha financiera de los instrumentos que ayudan al sector el POSEI para compensar ese aumento de costes con un incremento de la ficha del 33% que ya desde ya estamos luchando por eso. Igual que la aplicación de lo que llamamos cláusulas espejo que no es otra cosa que lo que me pides a mí para aumentar la sostenibilidad tener condiciones laborales justas y desarrollar el sector moderno también pídeselo al productor de tercer país que quiere vender en la Unión Europea que esas cláusulas espejo nos permitan tener una competencia leal justa en el mercado interior de la Unión Europea. queremos también seguir dando la batalla que en algún momento se ha bajado los brazos por parte del anterior gobierno de Canarias en relación con la aplicación de las tasas verdes en el transporte marítimo en el transporte aéreo hacia Canarias de forma que un elemento tan importante para nosotros que es el coste de acceso a nuestro mercado que es el coste que tenemos nosotros para acceder a la Unión Europea no esté grabado por unas tasas que efectivamente son necesarias para impulsar la transformación sostenible de los sectores de transporte marítimo y aéreo pero que a Canarias por su situación en particular no se les puede exigir dado que supone un incremento de los costes un incremento del coste de la cesta de la compra y por tanto daña las posibilidades económicas de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias por eso vamos a seguir dando la batalla para que las tasas verdes del transporte marítimo y el transporte aéreo queden exceptuadas en los tráficos con Canarias también queremos introducir un elemento nuevo en el marco de especificidad de Canarias que tiene que ver con la contratación pública de forma que las producciones en Canarias las agrícolas las ganaderas y las industriales tengan ventajas en la aplicación de las cláusulas ambientales en la contratación pública en Canarias de forma que compremos más desde el punto de vista de la administración pública a los productores locales a los ganaderos a los agricultores a los pescadores y también a los industriales que de esa manera pueden acceder de una manera más justa a la contratación pública también queremos en relación con el efecto que el cambio climático genera en Canarias que haya programas específicos en materia de prevención de riesgos y resiliencia frente a catástrofes naturales que tiene un elemento claro especial en Canarias en relación por el impacto que les decía antes del cambio climático en las islas ya les he comentado lo hemos repetido en varias intervenciones en esta pre-campaña en relación a introducir en la agenda de la Unión Europea las condiciones particulares que debe tener la residencia en las islas que tiene que ver con medidas fiscales específicas para los nuevos residentes y que tiene que ver también con medidas específicas que limiten la adquisición de viviendas por parte de no residentes en Canarias eso también va a ser una pelea que vamos a dar aunque nos digan que no es posible porque aunque nos digan que no es posible vamos a pelearlo hasta el último momento para conseguirlo y miren yo tengo experiencia perdón que hable de mí en primera persona de muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles conseguirlas y que se consiguieron la red trans europea para Canarias el que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional no pudiera financiar gastos de funcionamiento y solo se dedicara a gastos de inversión el estatuto de permanente el mantenimiento del régimen económico y fiscal el Partido Socialista y el Partido Popular siempre dijeron que era imposible y siempre lo conseguimos y esto también lo vamos a conseguir queremos también atender de manera específica la situación de pobreza en las islas que es uno de los factores que está lastrando el crecimiento de las islas reducir la desigualdad va a ser una otra prioridad con acciones específicas incardinadas en las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea de manera que los programas que ya existen para tratar la desigualdad para ayudar a reducir la desigualdad tengan más intensidad tengan soluciones propias para las islas desde la Unión Europea los programas de formación los programas de intercambio poder ir a Europa a formarse poder también ir a terceros países a formarse va a ser también otra prioridad para que Canarias tenga medidas particulares en los programas Erasmus y en el resto de programas de intercambio no quiero olvidarme de la cuestión migratoria que creo que está en la primera agenda política de Canarias que está en la primera agenda política de coalición Canarias y ahí también aparte de exigir una pronta aplicación del pacto de migración y asilo que para nosotros no es la respuesta perfecta pero es un avance establecer otra serie de medidas una de ellas la que propuso el presidente del gobierno secretario general del partido en su visita a Bruselas recientemente que es que la Comisión Europea financie en Canarias un programa europeo para la formación desde Canarias para los jóvenes africanos y que tengan más oportunidades de desarrollo in situ y no tengan que emigrar que sea un proyecto europeo para ayudar a la formación a la capacitación de los jóvenes africanos igual que celebrar en las islas una conferencia internacional para permitir tratar el problema de la migración desde su origen no los síntomas no el problema de la ruta migratoria sino por qué y de qué manera podemos reducir el flujo migratorio con más crecimiento en los países de origen estas son algunas de las medidas que de manera particular vamos a proponer para Canarias en el marco de este debate de esta batalla que hoy empieza de manera más formal que nosotros llevamos ya varias semanas dando a conocer y que va acompañado de un conjunto de hombres y mujeres que van también a pelear desde cada isla por defender la diversidad la particularidad de La Palma de La Gomera de Lanzarote del Hierro de Fuerteventura de La Graciosa de Gran Canaria y también de Tenerife con singularidades propias de La Graciosa 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 de La Graciosa